Hay dos reflexiones. Por un lado, lo que significa la lucha de todos los compañeros docentes por defender la educación, la educación pública y un salario digno, que eso es fundamental donde inclusive han perdido la vida. Porque por otro lado hay una fuerza represiva que evita que nosotros pongamos en discusión un proyecto de destrucción de la educación pública y de destrucción de la educación como un derecho que nos iguala, en primera instancia. Nosotros levantamos esa bandera. Es más, su imagen es imagen de nuestra bandera, no porque sí está nuestra bandera como gremio la imagen de Carlos Fuentealba. Es en primera instancia. En segunda instancia también de cómo las cosas se resuelven en este país y una justicia que no avanza. Porque el caso Fuentealba I, donde estaba el hecho físico de haberlo matado, terminó con homicidio simple, perdón, y la cadena perpetua para el policía que lo mató. Ese es un aspecto. Y no termina ahí, porque acá hay toda una cadena de mando quien decidió tremenda represión y dio vía libre para que esto ocurra. Lo cual significó que la causa murió. O sea, la causa no murió, pero digamos que está en nada. Ya han pasado 11 años y no ha pasado nada. No le ha pasado nada a Sovich, no le ha pasado nada al que era el secretario, el subsecretario de seguridad de ese momento, que era el que estaba en responsabilidad y el que mandó la orden, tampoco la jerarquía policial. Porque no hay nadie, no hay un gremio que es el único que va a garantizar la justicia que esté al lado peleando para que la investigación avance. Porque no lo dejaron ser querellante al gremio. Eso fue muy importante. Entonces, no hay culpables en ese sentido. Está todo en la nada. La causa Fuentealba II. Por otro lado, también nosotros creemos que estamos en una situación de riesgo hoy también cuando se siguen reprimiendo brutalmente las demandas de los trabajadores y de distintos sectores de la población. Estamos otra vez en una situación de riesgo donde se reprime, se termina con la muerte de las personas y la justicia no avanza en las investigaciones y siempre la cadena jerárquica de quienes dan la orden, de quienes son los responsables ideológicos, no les pasa nada. Esa es la segunda reflexión que yo haría.